Sin duda, Patricia Ochoa de Gabela esperaba este día, un día muy doloroso para todos, pero sin duda un día donde se reivindica en parte la lucha por la verdad. Sus lágrimas de 13 años hoy encontraron una primera respuesta. Saber que ese informe que desapareció y fue mutilado durante el gobierno de Rafael Correa contenía esta información, que el asesinato del general Jorge Gabela fue una acción política, fue un crimen de Estado, en contra de las actividades del ex comandante de la Fuerza Aérea que se opuso a la compra de los helicópteros Druv. La revelación hecha en el día de hoy por el perito Besa permite decirle al país que al más alto nivel del gobierno de Correa hay una responsabilidad sobre un crimen de Estado, empezando por el expresidente Rafael Correa, los ex ministros de Defensa Javier Pons, Wellington Sandoval, el ex vicepresidente Lenín Moreno, los generales Espinosa, Borques, así como la responsabilidad de otros miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y de los integrantes del Comité Interinstitucional. También ha quedado evidencia el día de hoy que los autores materiales del crimen fueron contratados y que incluso Alex Francis seguiría con vida presuntamente. A partir de ahora, está en manos de la Fiscalía General del Estado la responsabilidad de iniciar una acción penal por este corriendo crimen. Y como ha dicho Patricia Ochoa de Gabela, se espera que al fin la justicia se inaugure en este país. Gracias por ver el video.